hola chicos en esta ocasión vamos a hacer la parte número 3 de nuestra silla desarmable vamos a colocar el respaldo que va a ser con una loneta pero lo primero que vamos a ver es finalmente cómo queda nuestra silla son dos partes una va incrustada dentro de la otra el respaldo sirve para guardar el asiento y entonces la podemos almacenar en cualquier lugar la podemos cargar la podemos llevar no estorba y además es bastante cómoda aquí están nuestras partes y lo que va a ser es una tijera para que quede totalmente armada ahí lo vemos y con el mismo peso pues se va a sostener espero que les guste ya tenemos nuestra tela en el próximo clip vamos a ver la manera en cómo pintar este tipo de telas una vez que ya la tenemos le vamos a vamos mandar a coser bien bien reforzada para que las tachuelas nos aguanten aquí estamos viendo las tachuelas estas las vamos a ir colocando en él lado de afuera del respaldo y lo primero que vamos a hacer es armar nuestra silla vamos a colocar una tachuela no la vamos a clavar hasta el fondo sólo es para presentarla y para ver que nuestra tela quede firme para que no se nos mueva o se nos vaya a chueca una en un extremo y otra del otro lado posteriormente le vamos a dar la vuelta y vamos a hacer lo mismo tratando de estirar pero no demasiado para que el asiento no se nos atasque y no pueda salir hay que tener mucho cuidado en mantener la misma distancia de la tela porque en la parte de arriba están las tablas del asiento y en la parte de abajo no hay nada entonces esto puede provocar que recibiremos de más nuestra tela me hay que tratar de mantener más o menos la misma distancia para que no quede muy apretado en la parte de abajo donde no están las tiras del asiento lo que vamos a hacer es colocar las tachuelas alrededor de 5 o 6 centímetros de distancia en una sola fila y las vamos a ir clavando a lo largo de la tira del respaldo el asiento debe de estar incrustado para que quede ahí y el grosor de las tiras que van en el asiento marquen en la distancia para que no nos quede muy apretado porque si no no nos va a salir el asiento o no va a entrar entonces lo importante de todo esto es que quede ajustado para que se pueda guardar aquí ya vimos la primera tira de tachuelas con una distancia más o menos similar y posteriormente vamos a hacer otra tira pero en la parte de arriba entonces nuestra forma al colocar las tachuelas va a ir como en zig zag una arriba una abajo una arriba una abajo para que para que si se nos llega a rasgar la tela tenga diferentes puntos de soporte entonces no sólo van a estar colocados en una sola línea sino más bien van a ir acomodados en diferentes formas esto le va a dar más resistencia y aquí los vemos uno arriba uno abajo arriba abajo arriba abajo más o menos hay colocados donde está la parte reforzada donde está cocida nuestra loneta y ahora lo que vamos a hacer es ya teníamos marcadas las tachuelas del otro lado las quitamos y vamos a retirar un poco como dije al principio no demasiado para que nuestro asiento pueda salir esto lo tenemos que ir calculando primero vamos a clavar la tachuela de la parte de arriba donde va el asiento y lo vamos a alinear en las tiras de los lados ya tenemos nuestra primera tachuela marcada y posteriormente vamos a ir clavando como lo hicimos del otro lado sólo que de este lado vamos a respetar la distancia que nos queda si nos queda una línea de sobrante de la madera del respaldo entonces esa la vamos a ir respetando para que nos dé el espacio porque como dije al principio en la parte de abajo no hay madera que haga presión entonces podemos jalar de más ahí está la línea ese pedacito que nos queda ese pedacito es lo que vamos a respetar aunque en la parte de abajo sintamos que nos queda flojo y así vamos a clavar todas las tachuelas hasta el fondo en una sola línea en la parte intermedia y después vamos a colocar una segunda tira en la parte de arriba esto nos va a hacer la forma del zig zag igual que lo hicimos del otro lado esto es muy importante esto es muy importante para que el asiento no nos quede apretado en el respaldo entonces tenemos que clavar muy bien y también hacerlo en zig zag ya una vez que tenemos en nuestro respaldo clavado pues ya podemos utilizar nuestra silla como ven es muy sencillo simplemente hay que tratar de clavar las tachuelas más o menos a la misma distancia manteniendo el zig zag como lo dije al principio para que no se nos rasgue la tela este y clavarlas hasta el fondo igual podemos poner otro recubrimiento en la parte de afuera si no quieren que se vean pero pues en este caso decidí que que si se tienen que ver es una cosa un poquito más rústica y le va a dar mayor resistencia el que las tachuelas vayan terciadas como ven el proceso de esta silla ha sido de lo más sencillo lo podemos hacer con clavos con con pijas o con taquetes y finalmente en el próximo clip vamos a ver la manera en cómo pintar una tela para que parezca decorada o para parezca estampada la pueden hacer con el diseño que ustedes quieran pero para que se den una idea de lo que se puede hacer con tan solo tela pinturas de agua y mucha creatividad los espero en el siguiente clip mi nombre es jacks si les gusta denle like compartan